Como cada año, la Semana Santa representa un descanso para los guatemaltecos donde aprovechan a realizar actividades en familia, como vacacionar o bien apreciar los recorridos procesionales de la época. De acuerdo con la Policía Municipal de Tránsito, durante estos días habrá congestionamientos. Por ello, Publinius te presenta los mapas de los trayectos de dichos cortejos procesionales para que los tomes en cuenta. En Jueves Santo el cierre del paso vehicular se hará en la Primera Calle Séptima Avenida, Cuarta Calle Doce Avenida, Décima Calle Catorce Avenida, Octava Avenida, Quince Calle A, Diecisiete Calle, Avenida Elena y Periférico. El Viernes Santo, a partir de la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana del siguiente día, será cerrado el acceso vehicular desde la Avenida Elena hasta la Doce Avenida y desde la 14 Calle de la Zona 1 hasta la Quinta Calle de la Zona 2, Calle Martín. El sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, aunque la PMT no cerrará las principales calles y avenidas, ocasionará afluencia vehicular para que también lo tomes en cuenta al salir de casa. Publinius, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.